La vieja me dijo que tienen vela prendida Uno la apagan de noche, otro la prende de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Para terminar la polofía me voy a meter a la guaya Uno coge la pistola, otro coge la pola Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María La vieja me dijo que tienen vela prendida Uno la prende de noche, otro la apaga de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Pero que quítame la vela, María Para terminar la polofía me voy a meter a la guaya Uno coge la pistola, otro coge la pola Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame la, María Pero que quítame la, María Pero que quítala